Bésame Este amor por ti yo lo siento Tanto que te adoro de más Necesito un beso, vántame un beso No seas tan tímida, nena, nada te va a pasar Bésame, hay quien le tiene tanto miedo, bésame Necesito un beso, vántame un beso Viene, dame un beso Bésame, bésame un poco, mira, bésame Me vuelvo loco, mira, bésame Cuando te toco, mira, bésame Me vuelvo loco, mira, bésame Desespero más Sabes que estoy enamorado de ti Pero me siento un poquitito mal